Vemos de que esta obra no tiene ni siquiera un año de lo que se ha hecho la entrega, para que los menores de nivel inicial puedan albergar. Imagínense de que esto hubiera sucedido en plenas labores escolares. Gracias a Dios se encuentran de vacaciones y esta parte del cielo ras se vino cuando justamente no había ninguna persona. Solamente el guardián ha comunicado a la presidenta y ha puesto de conocimiento. Por eso que en estos momentos nosotros como medio estamos dando a conocer referente a este inconveniente que existe dentro de la institución educativa del nivel inicial aquí en el Asentamiento Humano Independencia. Realmente es una preocupación, no solamente para los padres de familia, sino que para todo el asentamiento. Porque cómo es posible que una obra, ni siquiera tenga un año que ha venido funcionando, de su entrega, tenga estas dificultades. Tenemos entendido también que en la parte donde funciona la dirección, cuando llueve, entra bastante agua, ¿no? Es otra de las observaciones que tiene esta obra. Bueno, el día sábado, yo siempre entro a las cinco y media de la tarde, vengo a cuidar, ¿no? Preciso entraba, entré a mi habitación, donde están mis cosas, entré al almacén y me da ganas de querer ir a orinar, ¿no? Pero me he detenido ahí. Nuevamente entré a mi tópico, donde está. Y estando ahí adentro hay como una explosión que cae bien fuerte. Yo pensé que el tanque de allá había caído. Pero me da con la sorpresa que el cielorraso se cayó de parte del baño, que ustedes estarán viendo allá. Y me da la sorpresa de que esos armazones lo han armado sin ningún soporte que tenga su mente como encajonado lo han hecho. Y debido al tiempo, las maderas se habían yendo secado, y de ese modo se han desplomado esto. ¿Qué tal si en plena de labores hubiesen habido los muchachos, no? Hubiera sucedido una desgracia. Una desgracia, unos tres o cuatro muertos o heridos. Gracias a Dios que en vacaciones se ha hecho esto. ¿Qué aparte otros inconvenientes muestra esta institución educativa, señor Mil? Hay varias deficiencias aquí. Incluso en el tanque de los motores que se da en el agua, se han deteriorado por tres veces también. Había deficiencias de fugas de agua en el baño, que no se escurría el agua por los tubos, ¿no? Y ha habido como erosión de agua. También le han hecho esas verificaciones por parte del consejo, que estaba encargado también en todos los pelas. Bueno, acá está en el techo también. El techo lo han hecho al filo, o sea que la vereda sale y el techo está medio adentro. De este modo que el agua cae en la vereda y entran las habitaciones de la dirección. Y es también otra deficiencia de parte de la empresa Consorcio Yurimaguas que ha elaborado estas obras. Hay muchas deficiencias que están existiendo aquí en esta construcción que hizo el Consorcio Yurimaguas, que está encargado el señor Richard Seles. Vayamos que esto hubiera ocasionado, se hubiera suscitado cuando están los niños aquí laburando, ¿no? Gracias a Dios, quizás no ha querido Dios que suceda esas cosas cuando están los niños acá, pero yo llamo poderosamente la atención, denuncio públicamente esto, que la empresa constructora o las autoridades que llevan este caso, que vengan y solucionen lo más pronto posible los problemas que están pasando aquí en el Jardín 173. Dime, ¿esta obra tiene garantía? ¿Sabe de cuánto tiempo? No sé, no le puedo decir eso exactamente porque la que recibió la obra fue la señora Milena Ortiz, ¿no? ¿La directora? Ella era la directora anteriormente, pero ahorita está la directora Carmen Tejeda. La que le puede dar respuestas de esto es, me imagino, la directora que salió. ¿En qué mes del año pasado, 2017, se ha recibido esta obra o ha empezado a funcionar? Más o menos en el mes de junio habrá sido que han entregado esta obra. ¿No cumple ni un año y ya se han presentado todas estas situaciones con esta obra, señora presidenta? Sí, sí, no, como dice usted, no cumple ni un año y estamos con este problema, pues no es, yo como presidenta todavía del asentamiento humano estoy bastante preocupada, ¿no?, que está pasando esta situación. En primer lugar, yo me siento muy indignada ante esta situación, ¿no?, porque si usted puede ver, esa parte del cielo raso no ha estado sostenido con nada. Yo me pongo a pensar en la persona que lo ha instalado, ¿dónde está su conciencia de que en algún momento eso se puede caer y que aquí en la institución tenemos niños de 3, 4, 5 años? ¿No? Lo que voy a pedir es que, bueno, me hagan una inspección técnica de toda la infraestructura de la institución y sobre todo del cielo raso, ¿no? Además también voy a presentar este una cierta de irregularidades que estoy observando, ¿no?, que hay en la construcción de esta obra, ¿no?, que la constructora tiene que hacerse calo. Directora, es decir que no solamente hay problemas con el tema del cielo raso, sino que también hay muchas observaciones en toda la infraestructura de este jardín. Claro, aparentemente el cielo raso estaba bien. Yo, para mí, ese no era una observación prioritaria, que hay otras, ¿no? Pero imagínense que algo que supuestamente a la vista de todos está bien y se ha desplomado, prácticamente se ha caído. Incluso me ha podido matar a mí porque yo me sentaba ahí a atender al público, el señor guardián también, ¿no? Sí, hay ciertas cositas que ya mediante un informe yo voy a dar a conocer, ¿no?